Buenas, hoy en miércoles de cine vamos a hacer un aniversario, se cumplen 30 años de una película icónica que se llama Telma y Luis, esa película fue un parteaguas en la historia del cine, es una película protagonizada por Susan Sarandon y Gwyneth Davis, dirigida por Ridley Scott, esta película es la historia de un par de mujeres que se van a dar un paseo solas, simplemente van a hacer un paseo solitas, pero esto termina volviendo una cosa muy complicada, porque ese derecho no lo tenían, en ese caso Telma es la esposa de un tipo que solamente la grita y la instrumentaliza y nunca la ve, entonces no se atreve a pedirle el permiso para un paseo, ni siquiera se atreve, entonces se vuela, Luis es una mujer independiente con muchísimo más vuelo y con muchísimo más escuela de la vida y estas dos mujeres se van a hacer un paseo y toda la patriarcalidad de lo que está pasando, ese mundo de hombres, ese mundo en el que las mujeres no tienen derechos en el que están, están en la presunción de que todo lo que hagan es, se va en su contra, hay un caso digamos en el cual una de ellas fue violada y eso no es, eso precisamente va en contra de ella, o sea, toda la construcción de Telma y Luis es una construcción de la falta total de derechos que tenían las mujeres en los años noventas, estamos hablando de los noventas, y esa película pone de manifiesto cómo se va volviendo una situación policial, cómo serán tratadas como delincuentes, cómo va subiendo el nivel del drama, va escalando lo que va pasando simplemente por la cantidad de cosas que juegan en contra de dos mujeres, o sea, todo lo que va pasando va complicando y complicando una situación que en principio no tenía por qué haber sido una situación que las llevara al abismo, que las va a llevar, entonces la película es muy divertida, es hecha con una gran picardía, es hecha con una gran, digamos, solidaridad, es una película con sororidad, hoy por hoy la veríamos como una película de género, hoy por hoy entenderíamos cuánto hemos avanzado en el entendimiento de la construcción del relato femenino, desde cuando Telma y Luis van a dar un paseo que termina siendo una historia sumamente fuerte, la que ellas van a tener que vivir, por simplemente tener el derecho a la libre movilidad de dos mujeres tranquilitas, que no se preocupen, que cojan un carro y vayan dando un paseo por los Estados Unidos, o sea, no era más el plan, se iban a dar un paseo, pero se les va viniendo toda la sociedad en contra por el solo hecho de ser mujeres, entonces todo lo que les va pasando es por hacerse respetar, simplemente porque no pasen por encima de ellas, digamos, hay historias de una tractómula donde se termina volviendo un punto de no retorno simplemente porque un chofer se pone a perseguirlas de la manera más vulgar y ellas le aclaran que eso no tiene nada de halagador y que eso no tiene nada de chévere. Hoy por hoy, cuando nosotros vemos el movimiento de Me Too que surge precisamente en Hollywood, hoy por hoy, cuando el relato de género es tan supremamente enfático en el derecho de la mujer a no ser violentada ni atacada por el hecho de serlo, es entre otras cosas, no solamente por la valentía de tantas mujeres, sino es por películas como Thelma y Luis. Thelma y Luis abren una nueva posibilidad en el cine, lo hacen de una manera jocosa, la película tiene mucho toque de comedia y hay una intervención breve y mágica de un rasta en la mitad de toda la historia, una crítica muy fuerte a la policía, una crítica muy fuerte al esquema con que la policía trata a las personas y las criminaliza sin que las personas sean criminales. Hay un solo hombre que es el jefe de policía que es el único que piensa en ellas y puede hablar por ellas, por lo menos puede pensar en qué situación se fueron ellas metidas simplemente por todas las circunstancias que se fueron atravesando en el destino. Hay una intervención muy breve pero definitiva de Brad Pitt, jovencito, pollito, pollito, pollito. Pero Thelma y Luis plantean una gran cantidad de situaciones que se presentan por el hecho de que las mujeres no teníamos los mismos derechos en la sociedad que los hombres, ni siquiera al ocio, ni a la vida cotidiana, ni a la libre movilidad. La movilidad en las mujeres es una de las cosas más complicadas que puede haber porque está sujeta a toda clase de interpretaciones, porque está sujeta a toda clase de juicios. Thelma y Luis en su momento abrió los ojos a una cantidad de realidades que se habían normalizado de tal manera que nadie se imaginaba que fueran así. Sí, entonces es una película estupenda de ver, divertida, maravillosa, cinematográficamente muy bella, pues pues es dirigida por Willie Scott y Willie Scott realmente es un tipo que sabe de cine y que sabe dirigir a estas dos maravillosas actrices para crear un camino, para crear un paseo que terminó abriéndonos camino a las mujeres en muchos niveles, simplemente por contarlo en la historia de Thelma y Luis, a eso se le han hecho canciones. El capítulo de Los Simpsons es una película de culto, es una película que queda, digamos, inscrita dentro de la cinematografía de los años 90, que son años de una gran exploración, donde las cosas están en transición, empiezan a anunciarse los grandes cambios que hoy ya son una parte importante de la conciencia de nuestra sociedad, pero que en los 90 todavía no lo eran. Entonces, esta película nos lleva por unos caminos que por primera vez se enuncian como tales. Esa película devela historias narrativas que se muestran de una forma como antes nunca se había mostrado. La película tiene un tono de alegría permanentemente. Prima la alegría, prima la sororidad, prima la solidaridad, prima el descubrimiento, la búsqueda, el camino de la vida. Entonces, es, como les digo, sumamente agradable ver, tiene un humor maravilloso y este par de mujeres se hacen un papel absolutamente increíble. Y en ese trasfondo de humor hilarante va construyendo una historia bastante pesada de cómo dos mujeres no tenían el derecho a salir, a hacer un paseo por las carreteras, es decir, a disponer de su tiempo libre, a disponer de su libertad, a poderse mover tranquilamente por las carreteras, a darse algo que entre los hombres, salirse de los hombres a dar un paseo, es una cosa que nadie tiene por qué cuestionar, ni a nadie se le ocurre de ninguna manera etiquetar o pensar en eso. Eso no es un tema. Pues cuando son dos mujeres sí es un tema. Y ese es el tema de Telma y Luisa. Y es una película que es maravillosa de ver y que es muy reflexiva. Y esta película es mucho más importante pasado el tiempo. Porque ahora uno ve todos los debates que actualmente se están dando, todas las perspectivas que actualmente se están abriendo, las veo no expuestas en sus orígenes en Telma y Luisa. Hacemos un homenaje a los 30 años de esta gran película de Ridley Scott, protagonizada por Sucesa Brandon y Wynna Davis, que ustedes sin duda van a disfrutar, los que nunca la han visto, y van a volver a sentir la maravilla de verla los que crecimos con esta película, pero le rendimos colminaje y le rendimos culto por todo lo que nos enseñó y por todo lo que nos contó por primera vez esta película hoy en miércoles en cine Los 30 años de Telma y Luisa.